¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Mendez Pinolera! Aquí estamos en otro video más, el tercer video, grabado aquí en la ciudad de Ijotepe Estamos aquí en la calle principal Prácticamente es donde funcionaba antes el PDF, ahora es AM Ya está en profesión del canal Pinelero 505 Activen la campanita para que le den todas las notificaciones No se pierda ningún contenido que estaremos publicando por medio de esta plataforma Andaremos caminando por esta calle principal de Ijotepe En una calle de comercio Para que seamos de Viento Pueblo Aquí está Ijotepe Los comercios se han venido a Ijotepe Aquí estamos llegando al Partido Infantil Los Trocoyitos Bueno, en Ijotepe están con, como vieron en los videos anteriores, están con el proyecto de los acantarillados Aguas negros y agua potable, andan conectando Por eso las calles están un poco fregadas Aquí tenemos el Partido de los Chocoyitos en Ijotepe Un parque que fue renovado para la diversión de los niños Vamos a seguir caminando por esta calle principal Están los Jocotitos, ya salieron los Jocotitos Aquí tenemos las mandarinas La sandía Aquí estamos en la esquina de la Munker Como vieron, y aquí vemos nuevamente que están con el proyecto de los alcantarillados Munker 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 Entonces muy cerca ¿Cómo? Es en primer lugar un proyecto grande Prácticamente un proyecto grande Es necesario que Ijotepe contara con ese proyecto de Agua Negra Y agua potable Porque Tjhotepe Sólo en algunos barrios ya existían los alcantarías de Aguas Negras Y hasta ahora, el año pasado, se empezó con el proyecto para todos los barrios de Ginotempe Y Aguapotable también Miren gente, todo este comercio de Ginotempe son nuevos Aquí estamos en el Capetín Café de Alicia Te lo recomiendo Un lugar que uno puede disfrutar Aquí antes era el Chisne Cor El Chisne González Aquí antes era el Chisne González Bueno, para los que no saben, en Ginotempe ya no existen cine De hace muchos años Este fue el último cine que tuvo Ginotempe, el Chisne González Ahora es Iglesia Universal Así que, ahí está pues para que un inversionista que quiere ponerlo aquí en un cine, ya saben porque Ginotempe lo espera con ansia en un cine Y los Ginotempe no tienen que ir hasta Managua para ver una película de estreno Así que, ahí está la invitación para un empresario que quiera colocar un cine en Ginotempe Próximamente está el Capetín Acá está el Capetín Galicia Estos comercios son nuevos en Ginotempe Los Unidos en Gómez Estos comercios son nuevos en Nineotempe Este está comercial de Silvestre immerse y son nuevos en Winotempe La verdad es que me alegro bastante, porque no te pierdas, están viniendo, la puedo colocar, comerse en esta calle principal, se mira bonito. Aquí nomás en la otra esquina, ya es la carretera sur, la Panamericana Sur, vamos a caminar por esta calle, para ir por la otra, la otra calle principal, Dinotepec, esta sí está, como anduvieron trabajando en estos días, entonces las calles están así, ahorita, fregaditas, pero esperemos, porque más adelante, cuando termine este proyecto, el alcalde repare todas las calles de Dinotepec. Estas son las dos calles principales de Dinotepec, las calles de comercio, aquí están estos módulos nuevos, este módulo es nuevo, está en construcción, miren que bonito. Aquí es viniendo ya la carretera Panamericana, ahí está la UNAM, el Torreón, miren que bonito este edificio. Bueno, el ERC es un alcalde. Estén invirtiendo pues en esto, en negocio. Esperamos pues más adelante que mejoren las calles, cuando terminen todos estos proyectos. Todos estos lugares son nuevos, son comercio nuevo, mi gente. Este tienda Tien Lanchui, vegetariano, es una comida vegetariana, de origen chino. La verdad que me gusta cuando una ciudad va prosperando. Están comiéndolos. Están comiéndolos. Están comiéndolos. Están comiéndolos. Los malos, palomas. Las aves de castilla y las palomas de castilla. Aquí estamos llegando a lo que es el parque de las banderas ¿Qué tal les parece mi gente de Ginotepe? Aquí está el parque de las banderas Esta cadena de farmacia, la Farma, Valúe y la Saba Ya se ha extendido prácticamente en todo Nicaragua Nosotros vamos a llegar a un lugar que le llaman La Placita Aquí es bonito para que vengan a almorzar, a cenar Este lugar le llaman La Placita Bueno mi gente nos vamos despidiendo Ya saben que somos el canal Pinolebre 505 Y nos vemos pues en otras aventuras Buen aventura Hola 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 antes de esto existía un lugar que le llamaban el Masayita donde era más que todo un prostíbulo destinado a Inotepe pero ya tiene años porque se cayó ese edificio y ya Inotepe ya no se ve mucho después de eso de prostíbulo y ahora lo convirtieron así en lugares así bonitos para como está el Vergüense, está este lugar de tienda, aquí tenemos claro solamente nos despedimos de este video lugar ya saben que somos el canal TNR505 y nos vemos en los próximos vídeos en otro municipio solo quería enseñar un poco de mi ciudad natal de Inotepe, ahí está en la rica Roquilla está en la rica Roquilla sabrosa bueno mi gente nos vemos ahora sí en las siguientes series